Hola, bienvenidos y bienvenidos a la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales, hogar de la carrera de Agronomía. La facultad está ubicada en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Aquí nuestra formación parte del estudio de los procesos biológicos de plantas y animales. Es por eso que nuestro programa de estudios tiene por objetivo formar agrónomas y agrónomos capaces de diagnosticar y dar solución a problemas tecnológicos, socioeconómicos y de gestión en la producción de alimentos, considerando siempre los aspectos medioambientales. Durante los primeros dos años de la carrera, compartirán junto a estudiantes de ingeniería forestal en plan de formación común, con ramos científicos, matemáticos, biológicos, económicos y químicos biológicos. El resto de la carrera perfeccionará los conocimientos en el área agropecuaria con cursos de mayor sobre producción de cultivo y fruticultura, producción animal, agua y riego, suelo y fertilidad y más. A esto se suma la posibilidad de profundizar en algún tema desde la elección de un minor. Además, tendrás la oportunidad de cursar siete ramos electivos de otras facultades y tres cursos optativos de profundización, convirtiéndote así en un profesional con conocimientos transversales e interdisciplinarios. Al final de la carrera contarás con el grado de licenciado en ciencias de la agricultura y los recursos naturales y el título de ingeniera agrónoma o ingeniero agrónomo. Entérate además en las redes sociales de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales y de Admisión UC. ¡Te esperamos!